Ah, dificilísimo. No, 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 no. Bueno, denle el pusca de una vez. Tampoco queremos hacer polémica barata de lo que sea esto, o sea... Perdóname, ¿tú veniste a esta mesa? ¿Veniste a esta mesa a hacer algo? ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. No, no te metas, no te metas. No te metas, es que me ofrece. No me faltes al respeto. Si no te gusta no becas. Querías beca desde el inicio del programa, ¿no? ¿De qué? No, yo no te faltes al respeto en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Y si lo tomas bien, no es... No me faltes al respeto. No sé ni qué te dije. No me faltes al respeto. ¿Cuál? Oye, le estás faltando al respeto a la producción, a todo el mundo. No sé ni por qué me estás diciendo eso. Está bien, está bien. No lo sé ni por qué me estás diciendo eso. No, lo que tú digas, lo que tú digas. No lo sé, no entendí. No entendí, te lo digo de buena manera, no lo entendí. ¿Qué les parece, qué les parece si vamos a la calaverita de Erwin Braut? Jalan. Nunca. Que disfrútela.